Mique, Mique, Mique Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Loco por ti, de amores Buenos días a todos y bienvenidos a esta serie de seminarios virtuales de la ICA. Gracias por acompañarnos ahora que estamos pensando en el mundo y la seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe en el mundo post-COVID-19. Yo soy Beverly Best, directora de Relaciones Exteriores e Institucionales en la sede de la ICA en San José, Costa Rica. Para esta sexta serie del seminario, hemos puesto la vista en el Caribe, específicamente para hablar sobre la situación post-COVID-19 desde la perspectiva de los países del Caribe. El ICA no pudo haber escogido a mejores panelistas para hablar de este tema. Tengo el gran placer de darle la bienvenida y presentarles a los panelistas el Dr. Chelston Bradwick y el Dr. James Fletcher, ambos muy distinguidos y ciudadanos ejemplares del Caribe, además de grandes profesionales en sus disciplinas y carreras. El Dr. Chelston Bradwick es ciudadano de Barbados, que estudió ciencias y agronomía. Tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Cornell. El Dr. Bradwick tiene un diploma en desarrollo agrícola de la Universidad de Londres con distinción y ha hecho cursos en administración ejecutiva en la Escuela de Negocios Internacionales. Y también tiene cursos en liderazgo para ejecutivos en la Escuela de Negocios de Harvard. También ha sido profesor en la Facultad de Agricultura de la Universidad de las Antillas Occidentales. Entre 2001 y 2010, el Dr. Bradwick fungió como director general del ICA y es el primero y todavía al día de hoy el único ciudadano del Caribe que ha tenido ese puesto. Desde su retiro del ICA, ha fungido como director interino de la Facultad de Alimentación y Agricultura en el campus occidental, embajador de Barbados en la República de China. Y el Dr. James Fletcher, para mí Jimmy, es un ciudadano de Santa Lucía que tiene un bachillerato de ciencias y bioquímica de la Universidad de Ottawa, Canadá, doctorado en filosofía en fisiología de cultivos de la Universidad de Cambridge. Antiguo ministro de servicios públicos, desarrollo sostenible, energía, ciencias y tecnologías de Santa Lucía. Entre 2011 y 2016, el Dr. Fletcher seguro es más conocido por su trabajo en las negociaciones internacionales del cambio climático. En 2015, él era el líder de la delegación del Caribe para las negociaciones del Acuerdo de París y fue parte de un pequeño grupo selecto de ministros encargados de llegar al consenso entre las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Antes de eso, el Dr. Fletcher fue director de desarrollo sostenible y social de la Secretaría de la Organización de Estado del Caribe Oriental y también como secretario de gabinete del gobierno de Santa Lucía y parte del Ministerio de Agricultura y Ciencias Forestales. En este momento tiene su propia empresa consultora, Soluricon, que da servicios en energía sostenible, cambio climático, políticas sobre aguas, tecnología de información y comunicación, agricultura y desarrollo de políticas públicas. Es un placer muy especial para mí darle la bienvenida a todos a unirse con nosotros a este seminario para hablar un poco sobre el tema y provocar algunos pensamientos interesantes. Antes de esto, el ICA quisiera agradecer a todos los trabajadores de primera línea, los primeros en responder, los médicos, agricultores y todos los que trabajan en la cadena de alimentación del Caribe, que no solo trabajan sin parar para que estemos seguros en esta pandemia, sino que también nos mantienen saludables, asegurándose de que haya comida en nuestra mesa. Les debemos muchísimo nuestro agradecimiento a sus sacrificios. Esta pandemia nos da un testimonio muy importante de lo vulnerable que es el Caribe. La región está enfrentada a un choque socioeconómico sin precedentes, dada el colapso de su principal servicio, el turismo y también el principal producto, el petróleo. Además de eso, la región del Caribe está definida como la región más vulnerable del planeta en cuanto a los impactos relativos a desastres y cambio climático. Con la reciente historia de tres huracanes de categoría 5 en los últimos años, entre 2017 y 2019, y el riesgo compuesto de esta temporada, que se viene para 2020, es el momento idóneo para hablar sobre la vulnerabilidad y buscar perspectivas que nos ayuden a entender la necesidad de transformación y cambios que necesitamos para dar resiliencia y sostenibilidad a la región después del COVID-19. Sin más, quiero invitarle primero a usted, Dr. Bradwick, a compartir sus ideas en el tema, el escenario post-COVID-19 desde la perspectiva de los países del Caribe. Adelante. Gracias. Déjenme empezar por decirles primero que estoy muy agradecido y es un honor para mí estar en este distinguido panel esta mañana y que me haya invitado a la IICA a participar en esta noble oportunidad que es para el Instituto demostrar que está comprometido con las necesidades de los estados miembros, no solo en tiempos normales, sino también en tiempos de crisis. Sin duda, yo creo que estamos en la cúspide de un nuevo desarrollo para el mundo en general, para el hemisferio y el Caribe en particular. Y estoy muy agradecido de estar acá para compartirles mis ideas de lo que yo considero una oportunidad. Empiezo por decir que en gran medida yo aprendí algo en China cuando vivía allá. La palabra crisis tiene dos componentes. Uno es el peligro. El segundo es la oportunidad. Y en esta situación en particular, yo creo que ya estamos en la zona de peligro. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es cuál es la oportunidad acá o cuáles son las oportunidades que tenemos. ¿Qué puede surgir después de esta situación en particular? La pandemia COVID-19 sigue causando estragos y pérdidas considerables, económicas, humanas, en todo el mundo. Sigue transmitiéndose por todo el Caribe. Y esto ha dado lugar a una situación inestable en la parte social y económica. El Banco Mundial, el FMI, la Cepal, el BID, el Banco de Desarrollo del Caribe y varios economistas del Caribe. Ya todos han dicho que la pandemia tendrá un impacto negativo considerable en el crecimiento económico y la estabilidad en el Caribe, ahora y a futuro. De hecho, el FMI predice que esta detención tan repentina del turismo y la baja de los precios del petróleo están llevando a una actividad económica que se está contrayendo, seguramente un 6,2% este año. Muchos economistas locales creen que las estimaciones del FMI son más bien generosas y anticipan una contracción mucho más profunda y severa. De hecho, uno de los líderes economistas del Caribe cree que la contracción será de un 15% en 2020. Entonces, esto representa un desafío considerable para las economías del Caribe. Y estamos en el momento en que tenemos que encontrar la manera de resolver eso y de surgir más fuertes, más organizados para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Muchas gracias, doctor Brathwick. Gracias por ponernos un poco a pensar y con ese panorama general de la verdadera magnitud de lo que le espera al Caribe. Usted habla de la posible contracción de la economía. Yo me atrevería a decir que eso significa que tenemos que pensar mucho y por mucho tiempo para aprovechar la oportunidad que tenemos para realmente lograr salir más fuertes. Ahora, quiero invitar a mi amigo, al doctor James Fletcher, conocido como Jimmy, para que también nos dé su primera intervención en este tema. Adelante, Jimmy. Muchas gracias, Beverly. Y buenos días a todos. Sobre todo, gracias a Leica por invitarme a participar en este seminario virtual sobre seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe post-COVID-19. Yo creo que todos podemos decir que COVID-19 ha traído al Caribe y a América Latina a un punto importantísimo de inflexión en la historia de su desarrollo. La crisis ha expuesto las vulnerabilidades de nuestras sociedades, lo frágiles que son nuestras agendas de desarrollo económico, que en nuestro caso en el Caribe depende tanto del turismo. Para 10 de los países del Caribe, el turismo contribuye más del 25% al PIB nacional. Y en las islas orientales va desde el 30% hasta más del 80%. Desafortunadamente, el turismo es el sector que tal vez haya sido más impactado por esta pandemia y seguro será uno de los más lentos en recuperarse. Ya con eso tenemos un impacto negativo en los ingresos de gobiernos, en el empleo y en los ingresos de las familias. Como dijo el Dr. Bradway, de forma conservadora, se cree que podría haber una contracción del 6% en la región. Y como el Dr. Bradway, yo la verdad me sorprendería si eso no fuera mucho más. Otra área que tendrá un gran impacto serán las remesas. Un informe hace poco indicaba que, en forma anual, el Caribe recibe 15 mil millones de dólares de Estados Unidos en remesas. La mayoría va a Haití, Jamaica y República Dominicana. Pero todas las islas dependen muchísimo también de las remesas. Las remesas vienen de tres fuentes importantes, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá. Y son muy importantes, son mecanismos muy importantes de protección, no estatales, que le ofrecen a los más pobres la posibilidad de recibir ingresos. Como hemos visto, la pérdida de empleo en Estados Unidos este último mes, más de 20 millones. En Canadá, 2 millones el mes pasado. El desempleo subió al 13%, en Canadá, 14,7% en Estados Unidos. En el Reino Unido, se cree que llegará al 10% en este trimestre. Entonces, si como dice el Banco Mundial, las remesas bajan en un 20% por la pandemia COVID, esto tendrá también un impacto drástico en los hogares, sobre todo las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más sufren como resultado de esta crisis. Entonces, haciendo eco también de lo que ya ha dicho el Dr. Bradway, esta crisis nos da una oportunidad. Estamos en medio de una guerra, ahora una guerra contra el virus, pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de cambiar la perspectiva de nuestra principal industria, el turismo. Tenemos que cambiar la forma en que vemos el turismo a futuro. Es natural en el turismo, perdón, en el Caribe que haya turismo. Tenemos la belleza de las playas, el cálido clima todo el año, excelente cocina, bellas playas, música excelente, un pueblo hospitalario. Entonces, definitivamente es natural que haya turismo, pero muchas veces se ha tomado el camino fácil en la industria del turismo y tenemos que cambiarlo. Nuestra industria turística tiene que ser más sostenible. Tenemos que asegurarnos de que lleve también a la equidad social. Y para mí lo más importante, además, hay que asegurarnos de que la relación entre turismo y agricultura sean más fuertes. Y con eso llego a la seguridad alimentaria. Y eso es lo que yo creo que más ha expuesto la crisis de COVID-19, la inseguridad alimentaria de nuestra región. Estamos tan ligados a la necesidad de alimentación o comida que viene de Estados Unidos y la comida de los miembros del CARICOM, las importaciones subieron muchísimo a 2018. En menos de dos décadas, es casi el doble de lo que estamos importando. Según mis cálculos, lo peor de esta COVID-19 todavía está por venir. En cuanto a la inseguridad alimentaria, todavía no hemos visto el verdadero impacto en algunas de las plantas procesadoras y las fincas de Estados Unidos que tuvieron impacto durante los cierres. Y todavía no sabemos cuánto exactamente eso afectará las cadenas de suministros y la capacidad de nuestros países de tener acceso a los alimentos importados que normalmente tenemos. La gran oportunidad entonces es de recalibrar la forma en que vemos la seguridad alimentaria en la región. La agricultura ha bajado en forma constante en todos los países del Caribe. En Santa Lucía, mi país, la agricultura contribuyó el 15,7% al PIB en 1990. Hoy es apenas el 1,7%. Nuestro país tiene una abundancia de recursos naturales, todos los atributos que uno pensaría ayudarían a que la agricultura sea el principal producto. Eso es impensable. Entonces, tenemos que revivir nuestro sector agrícola porque eso nos da la oportunidad de tener menos importaciones, rejuvenecer nuestras economías, estimular nuevos empleos y nuevas empresas en producción alimentaria y mejorar incluso nuestros productos nutricionales. Cambiando los alimentos importados por algo más nutritivo y local. Pero tenemos que tener mejor uso de la tierra porque mucha de nuestra tierra arable se está perdiendo ante el desarrollo comercial y residencial. También necesitamos inteligencia de mercado para nuestros agricultores, para poder programar contra demanda. A veces nos enfocamos en la agricultura de exportación, pero también tenemos mucha demanda en la industria del turismo. Ahí es donde deberíamos buscar y eso nos podría ayudar a suplirlos. Ya por años y décadas lo hemos hablado y debería suceder ahora. Promover el acceso de los agricultores a las microfinanzas y cómo mitigar los riesgos que hacen que los bancos no quieran darle crédito y préstamos a nuestros agricultores. Tenemos que modernizar nuestro sector agrícola con uso de tecnologías adecuadas, sobre todo energías renovables. Una de las cosas en que nadie, excepto Trinidad de Tobago y tal vez Jamaica, tenga valor agregado es porque el costo de la energía es tan alto. Pero en el Caribe tenemos una abundancia de sol, viento. Todo eso lo deberíamos usar para bajar los costos de energía, de modo que podamos rejuvenecer nuestro sector y también un valor agregado. Y para mí, por mi conexión cercana a lo que sucede con cambio climático y adaptación a ello, tenemos que gestionar el uso del agua en la producción de mucha mejor manera. El planeta se está calentando, los ciclos hidrológicos van a ser más impredecibles y variables. Y porque dependemos tanto de la lluvia, nuestra agricultura va a ser una de las limitaciones serias que no lleve a la soberanía o seguridad alimentaria que queremos. Entonces, tenemos que usar mejor el agua en la producción, captar mejor el agua, almacenarla mejor, reutilizarla, cosecharla. Todo eso hay que analizarlo. Para mí, Beverly, esto sería un gran resumen de dónde estamos ahora. Muchísimas oportunidades hay, sí, y podemos verlo más adelante, pero por ahorita sí es como veo al COVID en el Caribe. Sí, es una crisis, pero más importante, una oportunidad para cambiar y recalibrar nuestro desarrollo de modo que podamos incorporar la resiliencia a todos los sectores. Algo tan importante si queremos que el Caribe tenga el papel que debe tener, primero para el desarrollo de su gente y la protección del uso de sus tierras, pero segundo también el papel del Caribe en la economía mundial. Gracias, James, eso fue bastante. Gracias por su participación. En este resumen que usted dice para tratar de garantizar la seguridad alimentaria, me permite seguir muy bien con lo que quiero que conversemos más en detalle. Y llamaría al Dr. Bradway a que responda, dice que aprendió dos cosas de las crisis en China, el hecho de que tiene una parte negativa, su dificultad, el problema, pero también la oportunidad, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que la crisis terminara. No sabemos cuándo, pero llegará a su fin. Pero el costo para la agricultura, la seguridad alimentaria para el Caribe, como dijo Jimmy, estará ahí. Hablaba de las estadísticas sobre las importaciones de alimentos proyectadas en 4.600 millones de dólares, pero para 2020 serían de 8 a 10 mil millones. Y eso tal vez sea conservador. La pregunta para el Dr. Bradway es entonces, ya Jimmy lo ha mencionado. Usted podría escoger uno o dos de los temas que él dijo. ¿Cuáles considera usted que son los temas claves en los que debiera enfocarse en la región del Caribe para enfrentar este tema sistémico de una falta de seguridad alimentaria en la región? Bueno, gracias, sí, gracias por la pregunta, excelente. Y quisiera felicitar al Dr. Fletcher en haber cubierto aspectos tan significativos de la realidad del Caribe hoy. mencionó la vulnerabilidad y sensibilidad entre el cambio climático, también el tema de seguridad alimentaria. Yo quisiera decir que en un sentido muy real, esta crisis expone cinco de las vulnerabilidades más importantes de la región del Caribe. La primera es la vulnerabilidad al cambio climático y el Dr. Fletcher nos dio los detalles y con gran pasión, dado ese tema de interés para él. La segunda realidad es que expone nuestra vulnerabilidad a niveles de deuda. Los países del Caribe son de los más endeudados del mundo. Pequeñas economías en situaciones graves de deuda. Yo me acuerdo en 2018, Barbados tenía un 174% del PIB. El perfil de deuda era 174% del PIB. En aquel momento era uno de los tres países más endeudados del mundo. Entonces, somos una región que está endeudada. La tercera es los grandes niveles de las enfermedades crónicas no transmisibles. Altos niveles de diabetes, hipertensión, cáncer. Y la otra, también la gran dependencia que tenemos del sector turismo. Ya el Dr. Fletcher lo mencionó. La realidad de que nos hemos convertido en países muy dependientes del turismo como fuente de crecimiento y desarrollo. Y por último, la inseguridad alimentaria. Ahora, viéndose el futuro, para mí es una oportunidad de modificar nuestro modelo de desarrollo. Este es nuestro modelo de desarrollo. La mayoría de los países del Caribe se enfocan muy estrechamente en el turismo y llegan a tener una dependencia de casi todos sus requisitos diarios en las importaciones, maquinaria, tecnología, alimentos, medicinas, etc. Nos hemos convertido en naciones dependientes en el contexto de insumos críticos para el desarrollo. Nos hemos movido de manera tal que nos permite tener dinero del turismo, recabarlo y usar esos recursos para comprar las cosas que necesitamos, incluidos los alimentos. Pero es un modelo perverso, porque si uno llega a un país y recibe ingresos de los turistas, pero usa esos ingresos para comprar el alimento que le da a los mismos turistas, no es sostenible si está importándolo todo. Y eso es lo que hemos hecho con el tiempo. Hemos usado los ingresos del turismo para comprar alimentos para darles a los turistas que vienen a nuestros países. Y de esa forma, menos de los dólares turísticos se quedan realmente en el país para nuestro desarrollo. Entonces, estamos exportando nuestra riqueza en realidad. Obtenemos riqueza gracias a nuestros recursos turísticos, la belleza del Caribe, las playas maravillosas, el ambiente, y tomamos todo ese dinero del turismo y se lo mandamos afuera para comprar productos básicos y alimentos que deberíamos estar produciendo. Una de las debilidades de ese modelo de desarrollo que tenemos en la mayoría de los países del Caribe es esa gran dependencia de las importaciones, en particular de alimentos. Y debo decir que eso no me hace sentir bien. Si vemos la amenaza global del hambre, la falta de empleo, la posibilidad de una crisis alimentaria, no se expone a todos a esta gran vulnerabilidad. Y es una realidad muy fuerte. Y cada vez más los países están empezando a revisar su agenda de desarrollo, pensando en la seguridad alimentaria como una prioridad y algo que deben considerar. Pero poner a la seguridad alimentaria en la agenda de desarrollo no es suficiente. Tiene que haber también pasos concretos. Para que esto no sea nada más algo llamativo, sino algo, una empresa realmente sostenible para asegurarnos de nunca regresar a ese otro modelo de desarrollo que nos hizo tan dependientes y tan vulnerables. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es una nueva forma de apreciar y entender la contribución que el sector agrícola puede traer al desarrollo. En la mayoría de los países en el mundo de hoy, la agricultura contribuye más o menos solo el 2% del PIB. Ya el doctor Fletcher mencionó el caso de Santa Lucidia, cuando en el pasado era lo principal de la economía y hoy es menos del 2%. En mi país Barbados también es menos del 2%. Y porque es menos del 2%, no damos recursos financieros al sector agrícola. Y de hecho, en la mayoría de los presupuestos de países del Caribe, la agricultura es una baja prioridad. Y como está poco financiada y no está reconocida como algo que puede darnos recursos estratégicos e iniciativas para el desarrollo, básicamente hemos ignorado este sector. ¿Qué tenemos que hacer para que renazca? Pues debemos reformular, reposicionar y entender nuevamente cuáles son las relaciones a futuro y hacia el pasado que nos da la agricultura, no solo la producción. También es sobre el procesamiento y tratamiento, el empaque, transporte, etiquetado. Son todos estos puntos de la cadena de productos que generan empleo también. Y no es solo agricultura a nivel nacional, agricultura a nivel regional también. Tenemos que asegurar la seguridad alimentaria en un contexto regional. La mayoría de nuestros países son pequeños, no tienen mucho espacio en tierras, pero hay países de la región que sí tienen espacio. Uyana, Belice, Surinam. Ellos debieran ser las canastas alimentarias del Caribe, las cosas que no todos los países individualmente pueden producir. Claro que todos pueden producir en su propio país, pero hay otros que necesitan más espacio de una gran escala. Por ejemplo, producimos 100,000 toneladas de trigo todos los años en el Caribe. Podríamos cambiar mucho de eso. Y eso sí lo hacemos con yuca y otro tipo de tubérculos y procesándolos en nuestra propia región. Y con solo eso, reduciríamos la importación en un 5% de alimentos. Pero también tenemos que construir las estructuras, la gobernanza, las estrategias que lo permitan. Y que esto sea posible, implica también que tengamos una forma distinta de entender la agricultura. La agricultura no es solo producción. La agricultura también es valor agregado, procesamiento y asegurarse de producir lo que el consumidor necesita en la forma en que sea conveniente para el consumidor. En nuestros países, en los últimos 25 años, hemos tenido una revolución de los supermercados. Antes las personas iban a la pulpería, a la pequeña tienda o a la feria del agricultor para comprar. Hoy van al supermercado. Ir al supermercado implica otro tipo de expectativas en cuanto a la presentación de los productos, el precio, la calidad, la fiabilidad. Nosotros también tenemos que movernos, subir esa escalera del desarrollo agrícola y empezar a producir productos de calidad con el precio y la consistencia y calidad que busca el consumidor. Eso implica también una capacitación a los agricultores, inversión en tecnologías, crear las relaciones entre agricultura, los vínculos entre agricultura y turismo, que el Dr. Fletcher dijo que es una de nuestras debilidades. En lugar de ligarlas, creemos que los turistas vienen de otro lado, comen lo que tienen que comer de otro lado. Pues es absurdo. Vienen al Caribe y quieren tener la realidad de la experiencia caribeña y la vivencia caribeña implica también la comida del Caribe, el roti, el cocú y el pescado frito, todo lo que podemos ofrecerles a los turistas. Y eso se traduce en ingresos para nuestros agricultores. Y no hemos desarrollado bien esos vínculos. En consecuencia, exportamos nuestra riqueza enviando el dinero para comprar los alimentos para darles a los turistas. Entonces hay que cambiar ese modelo. Tenemos que repensar y entender nuestra realidad de otra manera. Otra cosa crítica es el papel del Ministerio de Agricultura. En el sentido tradicional, el Ministerio de Agricultura era el Ministerio de Producción, de agricultores, de los campos. En el mundo de hoy, el Ministerio de Agricultura tiene que ser el Ministerio de Producción y de Consumo. Esa responsabilidad es pensar en el alimento que hay para toda la nación, no solo como producción, es sostenibilidad, estabilidad, calidad. Todo eso está dentro del contexto de un nuevo Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que deben hacer o el enfoque de los ministros de Agricultura debe cambiar. Ahora deben convertirse en Ministerios de Seguridad Alimentaria. Ministerios de Seguridad Alimentaria y Nutrición, garantizando el suministro de alimentos, la calidad de los alimentos, la estabilidad, fiabilidad y los precios. Todo para el consumidor. Mientras, también se da el apoyo al proceso de producción. O sea, necesitamos nuevas estructuras, nuevas formas de entender el sector agrícola en general para que se convierta en lo que tiene que ser la verdadera contribución de nuestro país al desarrollo y del sector al desarrollo. Perdón, se tiene que entender en el Caribe. Y William De Mas, uno de los economistas importantes que también formó parte del Banco del Caribe y del Banco Central de Trinidad y Tobago, hay vínculos que van hacia adelante y hacia atrás en la cadena de valor entre los procesos de producción, agroindustria, industria, mercadeo. Todo eso debe funcionar en conjunto para asegurarse de que el sector agrícola pueda tener el papel tan esencial que debe tener en el desarrollo de las economías. Muchas gracias, doctor Brathwaite. Me complace muchísimo escucharlo y estoy tan contenta de tener esta oportunidad de transmitir esta información. Ojalá, muy lejos y que la gente que nos escucha también sea encargada de decidir y que además nos ayude a cambiar la mentalidad y a cambiar paradigmas y nuestras formas de pensar en el desarrollo agrícola del Caribe. El último punto que mencionó sobre el papel del Ministerio de Agricultura me da un excelente punto para hablar con un antiguo ministro de Agricultura, el doctor Fletcher, que además les puedo decir no fue ministro de Consumo y Producción. Yo sé que Jimmy hizo mucho en su tiempo. Entonces, le pediría que nos comente un poco sobre el tema que usted y también el doctor Brathwaite han mencionado. El tema del endeudamiento, estabilidad financiera y un poco la fuerza geopolítica de los servicios financieros en la región. Y también hablando de cambios en estrategias y estructuras, ¿qué papel considera usted que tengan las alianzas público-privadas o un nuevo modelo que sugería el doctor Brathwaite que incorpore a otros actores para realmente transformar el sector agrícola en el Caribe? Gracias, Beverly. Sin nada más una corrección, fui ministro de muchas cosas, servicios públicos, información, transmisión, energía, ciencia, tecnología, pero no de agricultura en realidad. Fui secretaria de agricultura. Ah, es cierto, es cierto. Tiene razón, perdón. Bueno, pero lo que decía el doctor Brathwaite sí está totalmente correcto. Y yo diría un paso más allá. No solo necesitamos una nueva filosofía, una nueva mentalidad y una nueva persona distinta a la persona tradicionalmente en el ministerio, porque muchas veces el primer ministro escoge sus puestos, su gabinete y llena otros puestos antes de decidir quién va a ser el ministro o la ministra de Agricultura. Hay otras que se consideran más importantes, por ejemplo, finanzas, seguro es la primera y la más importante. Luego viene el ministerio de Educación, el de Salud, Seguridad Nacional, todos esos se consideran más importantes y el de Relaciones Exteriores. En nuestro contexto caribeño se consideran esos más importantes antes de llegar a ver quién va a ser ministro o ministra de Agricultura. Lo que dice el doctor Brathwaite es correcto, pero si vamos un paso más allá, hay que cambiar la forma en que concebimos nuestros líderes, nuestros ministros. No sé si nuestros primeros ministros se entienden y no quiero decir que todos sean así, pero hay excepciones. No quiero que me ataquen después nadie de las oficinas de los primeros ministros. Hay obviamente excepciones, pero por lo general no vemos que se entienda realmente lo importante que es la agricultura como dice el doctor Brathwaite, la agricultura y la seguridad alimentaria. Este cambio sería importante porque así el ministerio y la persona que lo rija van a pensar de forma distinta. no solo sobre agricultura, su papel es soberanía o seguridad alimentaria, tener más control sobre su suministro de alimentos y no depender solo de la importación para alimentar a su pueblo. Entonces, apoyo al doctor Brathwaite al 100%. Y entonces, más allá, los primeros ministros deben cambiar la forma en que ellos entienden y se enfocan en la agricultura. La agricultura ya no está contribuyendo tanto, ahora es menos del 2% y eso ya nos debe decir algo. También, otra cosa que ya se ha mencionado es que la mayoría de nuestros países tienen un espacio físico limitado y la deuda a PIB, la razón de deuda a PIB es 60, 70%, en algunos hasta más del 100%, significa que no hay un espacio para hacer las intervenciones, incluso un espacio fiscal para hacer las intervenciones que queremos y el cambio climático está haciendo que todo sea peor. Nuestros países todos están en este ciclo constante de reparación y recuperación, apenas se recuperó de una tormenta viene otra y no tiene que ser un huracán necesariamente, a veces incluso han sido sequías muy debilitadoras, los agricultores de Santa Lucía estaban sufriendo por eso y muchos han tenido que abandonar sus fincas, eso tiene un grave impacto en la agricultura, tenemos inundaciones temporales, a veces fuera de temporada también y cada vez que hay un evento así, la idea es que salgan a pedir dinero prestado para que tengan sus actividades de recuperación y eso nos ha reducido el espacio fiscal también. Muchos de nuestros países con la asistencia de organizaciones como la Cepal están tratando de hacer intercambios de deuda por ambiente, etcétera, tal vez necesitamos de un tercero que venga a comprarnos un poco de esta deuda para darnos el espacio que se estaba usando en el dinero que se está usando para pagar las deudas que se puede usar ahora para actividades de adaptación al cambio climático. Ahora, también eso sí, esto llevaría a un mejor balance para los países pero no es una señal para decir, vayamos a pedir más dinero prestado. Tiene que existir otra forma de hacerlo, los parlamentos tienen que aplicar medidas para que no se siga tomando tanto prestado en las islas. Como que ha habido una gran preocupación por grandes proyectos de infraestructura, así se ve bien cinco años después cuando usted está yendo a la campaña otra vez, dice, vea todo lo que hemos hecho en este gobierno. Es más fácil construir tres edificios que decir, mejoré la seguridad alimentaria o reduje la pobreza porque no son cosas tangibles o fácilmente medibles. Sin embargo, esas son las cosas en las que tenemos que concentrarnos y por eso yo digo que se necesita un enfoque distinto y como dijo el doctor Bradway también, un cambio en las agendas de desarrollo. También es sobre el turismo y lo absurdo, como decía él, de que usamos los dólares turísticos para alimentar a los turistas. Hay otra cosa más absurda. La mayoría de estos hoteles para que puedan establecerse les permitimos facilidades fiscales. Entonces, nos estamos quedando sin ese dinero que debería venir de los impuestos y venen de los contribuyentes como usted, como yo, que trabajamos mucho y los dueños de hoteles no están pagando impuestos porque los incentivos que les hemos dado para establecerse fue precisamente eso. Todo lo pueden traer sin pagar derechos e impuestos. Entonces, estamos quedándonos sin esos ingresos y lo poco de los ingresos que recibimos lo usamos para darle la comida a los turistas. Yo siempre he dicho que nuestro régimen de incentivos debería depender del hotel y digamos que se les diera un nivel base de incentivos para que se establezcan en el país, pero por cada cantidad o volumen de producción local o uso local, puede ser de alimentos u otros, ahí ya yo le voy dando más concesiones porque yo sé que lo que yo le estoy dando está volviendo a mi economía. Pero no le puedo dar todo y no puedo dejar de percibir ingresos para que usted exporte todo eso y yo mismo exportarlo dándole de comer. No tiene sentido. De nuevo, entonces hay que cambiar ese paradigma. Muy claramente lo dijo el doctor Bradford de la necesidad de revivir las economías buscando en el comercio intrarregional. Tenemos países que tienen una ventaja comparativa de producción. Antigua y Barbados no podrían producir los alimentos o sea, los volúmenes que necesitan para su industria turística que es tan grande. en Antigua y en Barbados porque no tienen el espacio y ni la densidad de población pero hay otros países del Caribe que sí lo pueden hacer. Entonces, en lugar de ver hacia Norteamérica y buscar ahí los productos vamos a buscar mejor en Grenada, Surinam, Santa Lucía, los otros países de la región para que nos den esos alimentos y de esa forma traemos nuevas energías a la economía. Porque los turistas que queremos que vengan primero van a tardar en regresar, vamos a tener que esperar un tiempo antes de que vuelva el turismo a lo que era. Entonces, la cooperación Sur-Sur dentro del Caribe y Sur-Sur y cooperación Sur-Sur del Caribe y Latinoamérica. Es importantísimo que nos veamos entre nosotros, que busquemos acá mismo en las regiones y nos demos lo que necesitamos. Así vamos a crear la resiliencia juntándonos y no tratando de funcionar cada isla como una isla literalmente. juntándonos más bien. Yo siempre que oigo a un primer ministro comparar la economía de un país del Caribe Oriental, compararla con otro del Caribe Oriental, no me gusta. Deberíamos compararnos con otras regiones, con Corea del Sur, con Taiwán. Yo no debería decir Santa Lucía creció un 3% más que Barbados. No. El problema de Santa Lucía y el de Barbados, yo tengo que decir Santa Lucía creció en este porcentaje y eso está consistente con el promedio del Caribe y comparado con el crecimiento de Taiwán y Singapur es tal. Así es como deberíamos verlo. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, la forma en que consideramos el desarrollo. Tenemos que vernos entre nosotros y entender también que hay oportunidades que se nos están presentando y el COVID lo está haciendo más claro. Ahora hay un mayor enfoque en la salud. La gente que ha sufrido más con el COVID son las personas mayores y las personas mayores no tienen control sobre esto. Si uno tiene cierta edad es más vulnerable, punto. Pero también otra gente que ha sufrido por la COVID-19 es la gente que tiene condiciones subyacentes y ya el doctor Brad mencionó las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es algo de estilo de vida. Son enfermedades que son por sedentarismo, por malos hábitos alimentarios que ahora se pueden cambiar dándoles de comer cosas más nutritivas. En Santa Lucía nosotros entramos en cuarentena de inmediato y el gobierno dio paquetes alimentarios a la gente vulnerable pero esos paquetes tenían latas de atún, arroz y leche ideal. Yo creo que así usted no está haciendo nada por la inmunidad. Tal vez está poniéndole algo en el estómago pero lo que debería mandarle son bananos, plátanos, frutas, vegetales para que primero usted le dé un mercado a sus propios agricultores y también ayude a darle inmunidad a su pueblo. Ese enfoque en la salud nos da la oportunidad de nuevo de rejuvenecer el sector agrícola y de pensar en áreas que no habríamos pensado antes. si usted va a ciertos supermercados en el Reino Unido o Estados Unidos va a haber toda una gama de productos que son producidos a partir de las cosas que naturalmente tenemos nosotros disponibles en el Caribe como la cúrcuma cosas que nuestros abuelos siempre nos daban como antiinflamatorios nosotros no sabíamos qué era ello seguro tampoco pero cumplía el papel el jengibre también para el estómago y nos daban té de jengibre cuando nos sentíamos mal. Ahora el jengibre es uno de los agentes antiinflamatorios más grandes que usted encuentra en los supermercados de Whole Foods y otros lugares y otros establecimientos y también la guanábana se cree que es anticarcinógeno entonces hay varias oportunidades de nuestros productos las investigaciones los institutos de investigación de nuestra región deberían hacerlo también como sabemos que no hay alguna planta ahí en Barbados en algún lugar de Santa Lucía o Trinidad que nos pueda ayudar tal vez no con la inmunidad al COVID pero sí por lo menos a tratar los síntomas y no lo estamos haciendo entonces esa investigación y desarrollo no ha sido parte de nuestro enfoque en la región ahí es donde tenemos que empezar a cambiar también ahora que estemos buscando este nuevo Caribe del cual ha hablado también el doctor Bradway tenemos que buscar otras áreas también donde podamos sacar provecho de las grandes abundancias de recursos que hay en la región tanto naturales como humanos tenemos expertos y organismos que son igual de buenos de cualquiera que ha salido de las universidades de Estados Unidos y otros lugares hay gente así en nuestra región ¿por qué no los estamos aprovechando? ¿por qué no les decimos venga ayúdenos? no solo los economistas van a darle forma a este nuevo Caribe necesitamos científicos de las ciencias sociales y de las otras ciencias tenemos que hacer un mejor uso de nuestros recursos y yo tengo una gran pasión por hacerlo nos exige cambiar absolutamente la mentalidad y los líderes tienen que cambiar esa mentalidad porque creo que ahorita los líderes no están viendo las cosas de esa manera y esa es la oportunidad más grande que se nos está yendo ahora muy bien gracias sí James los temas sistémicos que nos ha presentado usted y el Dr. Bradwhite yo creo que se está viendo la constante de la oportunidad y tal vez suene extraño decirlo dado que hay personas que están sufriendo en esta realidad pero a pesar de esas dificultades tenemos una oportunidad ideal y muy singular para hacer las cosas bien desafortunadamente ha sido una crisis la que nos ha traído a verlo así y que nos está llevando a cambiar absolutamente todo todo lo que han dicho hasta ahora estoy muy de acuerdo y hay dos temas específicamente que están muy cerca de mi corazón y tengo que aprovecharlo para pedirles que me hablen un poco sobre los jóvenes la juventud del Caribe y cómo se involucran en la cultura para darle forma a este marco redefinido del Caribe y también el regionalismo que existe o sea la necesidad de tener una cooperación o una integración más fuerte ya el doctor Bradford lo mencionó de ver la región con un lente regional no solo ver la respuesta nacional sino también un enfoque regional entonces si por favor me podrían dar un comentario sobre estos dos temas antes de cerrar tengo no puedo irme sin mencionar estas dos áreas antes de cerrar la sesión gracias si permítame permítame de traer una conexión que tal vez le parezca interesante en el Caribe a pesar del CISB que lleva unos 20 años ya en discusiones de tener la economía y el mercado como un caribeño esto ya se ha hablado por mucho tiempo pero para mí no ha progresado para fortalecer el proceso de integración regional en la parte de alimentos y seguridad alimentaria todavía tenemos problemas transportando alimentos de una parte del Caribe a otra creo que tiene que existir sistemas de transporte regional que tienen de esa forma se facilitará el transporte de alimentos entre el Caribe pero para lograrlo se necesita información necesitamos un sistema regional de información para saber qué se está produciendo en qué lugar quién tiene qué producto a qué precio ese sistema de información regional dado el interés que tienen los jóvenes en información hoy ellos podrían ser importantes en este sistema yo nos podría ayudar a crearlo para saber qué se necesita que hay disponible en guyana en barbados en jamaica que se necesita en los otros países qué productos podemos mover y a qué precios pero necesitamos la logística también debe existir esa logística y para eso tiene que haber voluntad política para establecer la logística desde 1975 estamos hablando de esto el primer ministro de trinidad y tobago tuvo una conferencia en sagarán para hablar de esto en 1975 ahí se hablaba de un plan regional de alimentos 45 años después no ha sucedido y es parte de lo que debemos hacer sin duda porque para mí la seguridad alimentaria tiene que ser una prioridad para los países del caribe del caribe después de esta cob y la seguridad alimentaria tiene que ser una prioridad nacional tanto como lo es la seguridad nacional la seguridad alimentaria nacional tiene que ser prioritaria los países de todo el mundo todos los años una de las legislaciones más importantes que se deben aprobar en el congreso de un cierto país es el proyecto de ley de agricultura es una de las cosas más importantes de toda la legislación porque eso se trata de darle alimentos a la nación y si usted no alimenta a su pueblo y si no lo puede hacer es susceptible a todo tipo de influencias si su pueblo no está alimentado va a haber manifestaciones la gente necesita comer cuando empezó el COVID vieron cuánta gente salió corriendo a los mercados a comprar alimentos y papel higiénico y comprar todos los suministros porque se preocuparon por el futuro alimentar al pueblo es tan importante como la seguridad nacional y tenemos que darle la prioridad que se merece la juventud está lista está capacitada simplemente no se les ha dado las oportunidades porque no hemos definido nuestro sector de agricultura como un sector de crecimiento y debemos invertir ahí también el último punto entonces sería primero tenemos que dar algún tipo de seguro de agricultura cuando haya un huracán o cualquier extremo evento extremo del clima que haya protección para los cultivos de los agricultores de modo que ellos puedan seguir en su negocio necesitamos seguros agrícolas y también para mí necesitamos un fondo regional de seguridad alimentaria oímos hablar hoy sobre el fondo del clima que ayuda con las iniciativas para enfrentar el cambio climático y que le permite a los pequeños países participar en la agenda global del cambio climático qué pasa con el fondo regional de seguridad alimentaria con el bid con el fmi el blanco mundial todas esas instituciones ayudando a los déficits fiscales porque no ayudan con la seguridad alimentaria quien está hablando de un fondo para la seguridad alimentaria necesitamos oír hablar de eso eso es lo que tenemos que tener y un fondo para la seguridad alimentaria ayudaría con transporte tecnología información fortalecer a las juventudes y a las ongs etcétera una diversidad de iniciativas dentro de un fondo que tal vez está gestionado por el banco de desarrollo del caribe si yo tuviera la oportunidad de hablar con los líderes de la región eso es definitivamente algo que yo les diría que debemos tener establecer un fondo de seguridad alimentaria para la región que responda a nuestra realidad sobre todo en el tema de las enfermedades no transmisibles que tenemos pero también el desempleo y el hecho de que nuestro dinero lo estamos enviando afuera para alimentar a los turistas necesitamos un fondo de seguridad alimentaria para nuestra propia realidad porque la vulnerabilidad de la cual el honorable mi hermano primer ministro es real somos muy vulnerables siendo economías pequeñas estamos demasiado vulnerables y no podemos dejar que la seguridad alimentaria sea una vulnerabilidad no podemos controlar el clima y no podemos controlar muchas cosas pero sí podemos hacer algo sobre nuestros alimentos gracias doctor bradwick jimmy si pudiera comentar sobre estos temas el tema de los jóvenes y la integridad regional la integración regional con la seguridad alimentaria lo interesante es que tal vez la gente cree que los jóvenes no están interesados en agricultura y ese no es el caso en santa lucía yo veo que si hay gran interés de las personas jóvenes en la agricultura yo tengo un programa en la televisión de santa lucía donde tratamos de enfocarnos mucho en la juventud una vez hicimos uno de los programas enfocados en jóvenes y agricultura y a mí me sorprendió ver entrevistamos a tres personas en este programa de una hora uno era un abogado el otro contador y el otro también era un profesional que de menos de 30 años los tres que habían salido de sus profesiones originales y se dedicaban a la agricultura por suerte para ellos cada uno de sus padres tenían fincas entonces ellos estaban gestionando las fincas familiares para ellos eso era mucho más reconfortante les daba mucho más y también les ayudaba a construir a la sociedad una de ellas me dijo que para ella estar a cargo de la finca de su padre era mucho más satisfactorio que ser médico hay mucha gente así trabajando con ongs en santa lucía de verdad que hay gente joven que quiere tener acceso a tierras para participar en la agricultura quieren hacer hidroponía cultivos mixtos algunos quieren dedicarse a vegetales para los turistas otros quieren dedicarse a los a el cultivo de hongos entonces tal vez va a ser diferente la agricultura de como como lo ven pero igual la gente joven ahora quiere tener una relación con la agricultura el punto es cómo logramos coincidir la oferta y la demanda como los calzamos y logramos que la gente empiece a producir para un mercado existente y no sólo en su país sino un mercado existente en la región y ahí viene el tema del transporte interregional yo no entiendo cómo es posible que tantos años después como dijo el doctor bradwick seguimos hablando de esto y no hemos tomado las medidas que nos permitan hacerlo estoy seguro de que tiene que haber el interés significativo en el sector privado en ese tema y para financiar también si se puede presentar un caso bueno y yo creo que se puede dar a la complejidad y el crecimiento en nuestros sectores turísticos está ahí la posibilidad de ampliar el sector agrícola de esa manera también como dijo el doctor bradwick que los jóvenes participen en la parte tecnológica de la agricultura es una sugerencia brillante y naturalmente los jóvenes estarían interesados en eso la gente joven está desarrollando aplicaciones creando soluciones a diario entonces creo que es una excelente oportunidad para ellos el tema del regionalismo nosotros conversamos antes de la graduación sobre lo que yo creo de las instituciones regionales yo creo que deben mejorar hay oportunidades ahí que no se están aprovechando hay oportunidades para trabajar juntas muchas de nuestras instituciones regionales en su búsqueda de ser viables en términos financieros no están haciendo lo que deben hacer están buscando fondos de las los socios internacionales pero hay oportunidades de colaboración regional cuando el doctor bradwick habló del programa regional de seguridad alimentaria me hizo recordar algo que yo había sugerido en un artículo que publiqué en santa lucía una de las cosas que debemos analizar es un tipo de fondo para los o ds es post-covid porque todas estas estos objetivos de desarrollo se nos han salido del de las manos en nuestra respuesta a covid estamos atrasadísimos ahora para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible entonces cuando el doctor bradwick habló de este fondo es el o de ese uno de la pobreza el o de ese de cero hambre el que se refiere al vínculo entre alimento y nutrición el 14 sobre el agua el 15 del sector agrícola y el de la vida en la tierra consumo responsable el 12 casi todos los objetivos de desarrollo sostenible sostenible van a tener un impacto y esto se vería ayudado si tenemos un fondo para llevar a una mayor seguridad alimentaria de la región entonces estoy muy de acuerdo con eso y también más allá de eso las instituciones regionales tienen que cambiar su enfoque tienen que empezar a trabajar juntas hay demasiada dispersión de escasos recursos entre 4 o 5 o 6 instituciones todas tratando de demostrar por qué son las que deberían recibir los fondos de sus socios de desarrollo y esto nos lleva a lo que yo mencioné antes donde todos los países están como que compitiendo entre sí las instituciones regionales también empiezan a competir en competir entre sí para decir yo soy más relevante a los socios internacionales y no estamos trabajando juntos como región tenemos que trabajar juntos la respuesta más corta al regionalismo es que yo no veo ningún otro momento después de la era tras la independencia donde la integración regional sea más relevante y más importante que hoy es la única forma de salir adelante la integración pero tiene que tener un enfoque muy distinto vamos a tener que cambiar las cosas que hemos hecho tanto y también en el caribe hasta ahora cualquier reunión que usted vaya en el caribe le va a costar encontrar a alguien mejor que nosotros en el caribe para articular y analizar y describir un problema todos podemos decirle perfectamente cuál es el problema analizar todas las etapas del problema el tema es que uno dos o tres años después estamos en lo mismo o sea no hemos avanzado o sea que podemos analizar muy bien y decir cuál es el problema pero la implementación la hacemos muy mal y a veces algo tan sencillo como que nos gusta que parecer tan conocedores del tema y hablar también del tema más bien deberíamos concentrarnos en lidiar con los problemas directamente y muchos de eso no se necesita hacer demasiado para abordarlos algo que me gustaría ver después de este periodo COVID es un verdadero compromiso a tomar medidas a la acción en la región tenemos informes que vienen y van sobre el estado de la inseguridad alimentaria el estado de la energía del agua informes sobre el estado de la inseguridad nutricional hagamos algo debemos de analizar la integración regional es importante lo más importante la acción regional y el doctor bradway dijo que hay que reconfigurar esa figura del ministerio de agricultura tenemos que enfocar nuestras agendas en la acción dándole un nombre específico a algo creemos que entonces nos toca analizar y analizar hasta el fin no tenemos que tomar medidas me gusta lo que estamos viendo en barbados tengo que felicitar a la primera ministra a mi en mar ella nos ha traído una esperanza la región aire fresco me gustaría ver ese tipo de fuerza y de enfoque tan integral a los problemas en en otros lugares del caribe no sólo en los gobiernos sino en las instituciones en general que están ahí para hablar de estos problemas la juventud por supuesto también nos va a dar la energía no tienen el cinismo quieren que pase algo y son muy impacientes y esas son las dos cosas que tenemos que juntar ese vigor esa impaciencia de la juventud con la necesidad de actuar muchas gracias doctor fletcher doctor bradway para mí esta ha sido una excelente conversación con puntos de vista muy importantes sobre el tema del escenario postcovid 19 desde la perspectiva de la región del caribe ha sido muy enriquecedora la experiencia hemos analizado varios temas algunos sistémicos la necesidad de vincular la seguridad alimentaria con otros temas investigación y desarrollo también el ciclo de endeudamiento el cambio climático el uso de los recursos regionales y locales esta idea de un cambio de paradigma una repensar del sector agricultura incluso ver cuáles son los nombres la nomenclatura cambiarle el nombre a la al ministerio buscar más acción estrategias más activas y el compromiso más allá de la voluntad política liderazgo claro en todos los ámbitos y la necesidad de garantizar de que contemos con la legislación necesaria y también toda la cuestión de analizar el sector agrícola como parte del sector de crecimiento de nuestras economías y lo fundamental que es este sector es muy importante también incluso para la seguridad nacional e incluso la posibilidad de un fondo regional de seguridad alimentaria además de un llamado a participar con las instituciones financieras regionales y con entes internacionales para redefinir paquetes más aptos para nuestro sector agrícola para apoyar el crecimiento de la región y ver las finanzas y las iniciativas de desarrollo luego el tema de regionalismo cambiar un poco la lente con lo que lo vemos en nuestra conversación también hemos mencionado la posibilidad de reconstruir el multilateralismo incluso en otras sesiones también desde abajo hacia arriba yo creo que la gente ha entendido ustedes ciertamente han demostrado que saben y entienden lo que necesitamos y de lo que se ha dicho desde 1975 esta serie de seminarios no repetirá algo que se oirá 10 años después porque sabemos que vamos a utilizar todas las oportunidades para compartir esto y hacer todos los esfuerzos necesarios desde el ICA como parte de nuestro papel para llevar este mensaje a las personas que lo tienen que oír y en todos los ámbitos para que veamos ese cambio que tanto necesitamos sé que tantísimo más por decir mucho más que no he dicho incluso yo estaba tratando de anotar pero la misma vez está emocionada de escuchándolos pero de verdad una conversación muy enriquecedora con eso les invito a ustedes a los panelistas y a todos los que nos escuchan también con esta serie que sigamos el diálogo que aprovechemos los diversos medios y plataformas las redes sociales y no quiero que se vayan todavía quiero que aprovechen un minutito para dar su conclusión un cierre y antes de eso estoy segura de que tienen algo que quieren decir para cerrar pero antes de eso muchísimas gracias al director general al doctor manuel otero por su liderazgo la visión y la sabiduría que ha tenido para llamar a estas sesiones virtuales que han sido y son una gran oportunidad y forman parte de la respuesta que nos parece tan necesaria escuchar los puntos de vista y las perspectivas de personas que están en los lugares para entender bien la realidad y como han dicho el doctor fletcher y el doctor bradwick gente que sabe que tiene la experiencia estas sesiones son tan ricas y nos dan resultados tangibles soluciones a lo que queremos hacer hacia adelante gracias también a todos los que nos están viendo participando en este evento en línea y por supuesto muchísimas gracias a los panelistas grandes amigos y cercanos colaboradores el doctor fletcher y el doctor bradwick por sus ideas que definitivamente van a darnos muchísimo para hablar sobre la seguridad alimentaria en américa latina y el caribe postco 20 19 y ahora sí entonces antes de cerrar un minutito o por ahí para que nos digan algo más para cerrar que le quieren comunicar a nuestros oyentes adelante ¿me permite? ¿me permite? Sí. Adelante, sí. Yo también quisiera agradecerle a usted también es como moderadora gracias por moderar esta iniciativa nos ha ayudado mucho a guiar nuestras opiniones entonces muchas gracias por ese papel como comentario final quiero aprovechar la oportunidad si me lo permiten para enviar un mensaje con mucha humildad a nuestros líderes nuestra independencia como estados independientes en el mundo se está viendo desafiado porque no somos capaces de alimentarnos nosotros mismos no podemos decir que somos independientes si alguien más les está dando a ustedes el alimento esa otra entidad, ese otro gobierno que nos está alimentando está en posición de controlar de controlar también su destino de controlar lo que usted come de controlar los precios de su mercado y finalmente de controlarlo a usted con lo cual la independencia para mí debe entenderse en otro contexto y un elemento importante de la independencia es que si decimos que somos independientes deberíamos poder alimentarnos nosotros mismos tal vez no todos los alimentos que necesitamos pero más que solo el 10% si estamos importando el 90% de los alimentos de una fuente en particular sin ninguna duda esa fuente los puede controlar hasta ahí llego gracias Dr. Bradford Jimmy después de eso tengo la tentación de no decir nada más porque creo que se ha dicho todo ahí pero en todo caso como dije al principio estamos en un punto de inflexión en la historia del desarrollo del Caribe y como cualquier punto de inflexión es o cambiamos la trayectoria o volvemos a lo que estábamos antes a las cosas como siempre y seguir haciendo las cosas habitualmente no funciona ya se ha visto que en el Caribe somos una región que es insegura en términos de sus alimentos su energía su agua incluso en relación con el crimen no es bueno para nosotros todas las medidas de vulnerabilidad todos los índices de vulnerabilidad ponen al Caribe como una de las regiones más vulnerables del mundo tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiarlo nadie nunca pensó que en su vida vería al planeta entero parado y eso es lo que ha sucedido se ha detenido al planeta entero un virus tan pequeño algo que ni siquiera es un ser vivo casi nos ha llevado a parar entonces tenemos la oportunidad de cambiar esa trayectoria hemos visto que el desarrollo y nuestro modelo está a prueba por este virus ahora vemos todas las vulnerabilidades claramente todos los vacíos dentro de nuestro sistema tenemos la oportunidad entonces de cambiar y no solo las cosas que hemos mencionado estoy seguro de que si hace otro panel viendo la energía viendo nutrición viendo crimen la participación de las mujeres en todos verá lo mismo lo mismo que hemos mencionado si seguimos por la vía que hemos llevado hasta hoy lo que nos ha pasado no va a cambiar mucho ya tenemos la temporada de huracanes que viene esta temporada se está prediciendo que contendrá intensidad mayor que el promedio los huracanes ya nos han traído nuestros países a las rodillas grandes porcentajes del PIB de Jamaica fueron destruidos Dominica destruida por el huracán María o sea lo malo que tenemos ahora podría empeorar y eso ya nada más debe darnos algo en que pensar entonces tenemos que ser resilientes tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas y eso no lo vamos a hacer volviendo a hacer lo mismo de siempre abriendo el turismo al mismo tipo de turismo que teníamos siempre como dijo el doctor Brathwaite permitiendo que alguien más nos alimente él tiene la razón cuando nosotros establecimos la independencia ahora somos encargados de alimentarnos nosotros mismos a veces si vamos de vuelta a la casa a nuestros papás como cuando nosotros nos mudamos a veces vamos a comer a nuestros papás pero no podemos depender de ellos siempre él lo dijo perfectamente esta es la oportunidad donde podemos demostrar que juntos somos más fuertes y juntos podemos ser independientes juntos podemos finalmente demostrar que algún día nos graduaremos de ser países que todos los años vemos que están pidiendo un estado diferencial y especial siempre tenemos una región que necesite un estado especial pero en algún momento deberíamos poder también ayudar a otras regiones y si esa es nuestra meta que nosotros queremos graduarnos no como dice el Banco Mundial que nos graduamos con PIB per cápita que además es una medida absurda del progreso económico graduarse hasta el punto en que nosotros mejoramos la producción económica reducimos las inequidades reducimos las vulnerabilidades tenemos a menos gente dependiente y tenemos un entorno natural robusto que pueda seguir manteniendo la vida en todas sus formas ahí es donde podemos decir claramente que somos independientes y esta crisis nos ha dado la oportunidad de hacerlo y estoy de verdad tengo esa gran esperanza de que se aproveche esta oportunidad en serio para que el próximo año ICA tenga un foro con otros panelistas que digan algo totalmente distinto y que digan ese fue el momento de cambio ahí fue cuando finalmente sucedió ese fue un parte de aguas muchas gracias a los panelistas 2020 visión perfecta verdad entonces esperamos que todo lo que hemos escuchado se pueda resumir en eso en que la oportunidad es ahora y es una oportunidad única para definir cambios realmente transformativos que tengan un impacto en toda la trayectoria de la seguridad alimentaria de la región no desaprovechemos la oportunidad yo soy muy optimista la verdad creo que en adelante esto no solo será un parte de aguas será un periodo definitivo donde veremos cambios claros ya se ha dicho que la región en un tiempo de crisis es más fuerte si se integra es más fuerte que la crisis creo que tenemos que sentirlo de corazón el caribe viendo nuestra historia el potencial que tenemos y los problemas sistémicos que nos enfrentamos también tenemos todo lo necesario para hacer las cosas bien para apretar el botón de cambio y ponernos en vías a una sostenibilidad a resiliencia y al futuro muchísimas gracias y les deseo lo mejor lo mejor a futuro manténganse sanos y salvos conectados y estaremos en contacto muchísimas gracias gracias